Ya lo que estaban solos le hizo entrega de un poema dedicado en su honor, en su honor. Se le entregó Marcos a Tatiana y el poema decía así, ¿Podrá detenerse el curso de los ríos y apagarse el sol y las estrellas, dejar de dar la tierra a sus cosechas y callar el viento en primavera, quedar el cielo sin las nubes y no brillar el alba entre las rosas, amanecer los parques sin sus aves y madrugar sin árboles frondosos, navegar por siempre a la deriva y sentir el amargo fracaso en la derrota, dejar de soñar en mundos conocidos y sufrir un silencio sin consuelo, cantar perdido en un abismo sin la luz de un claro amanecer, aguardar la noche sin palabras y perderme en la inmensidad del mar, sin el constante agullo de sus olas, todo esto pasará, pero nunca se apagará la llama del amor que me guía como el joven hortelano de tus sueños.